hola muchachongos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí informativo para el canal y vengo a traerles toda la épica información de los códigos bancarios y cómo se utilizan esos códigos y para qué sirven esos códigos que en sí son muy importantes a la hora de retirar en la aplicación de kuwait pero antes le recomiendo que ingrese mi código de invitado porque mira mira qué va a pasar aquí vas a tener una recompensa diaria siguen aquí ya tengo mi primera recompensa que todo el mundo tiene y esta es la que te voy a enseñar sólo ingresando mi código invitado 625 443 602 ahí está la oportunidad de empezar a ganar ingresos 16 mil y de empezar a retirar un buen de dinero para que tengas de para tus gastos personal así que te lo recomiendo comparte el código para que tengas más oportunidades de generar ingresos y como les decía muchachones código bancario para que sirve un código bancario muy importante aquí y te lo voy a estar explicando a la menor brevedad posible vamos a donde dice saldo le picas ahí han dice saldo le hundes a donde dice retirar y nos vamos a supuestamente vamos a retirar mil pesos por decirlo de esa épica manera y nos vamos a transferencia bancaria aquí es muy importante que tengas esto y llenar tu nombre y tu apellido exactamente como lo tengas tanto en tu cuenta bancaria como en tu david plata neki o lo que utilices tú como la tienes tú con la cédula tiene que poner la célula tuya exactamente la dirección es la dirección de tu hogar no ninguna tipo de otra más ningún tipo de otra información y el código bancario que el código bancario es 507 507 qué es el de neki o también 5 perdón creo que es 557 si no estoy mal 001 que es el de banco de bogotá 002 banco popular y así sucesivamente crees si no están actualizados pues que puedes hacer tú ir a la google y poner código bancario de tu banco actualizado y ahí te va a aparecer de unas que no los colocó aquí porque porque son sancionables esos ya los coloque una vez me sancionaron que no puedo hacerlo por la segunda vez porque puedo perder mi canal aquí pues colocas tanto sea tu cuenta bancaria o si utilizan neki o la y plata colocas tu número telefónico y listo le das confirmar y tienes que esperar de uno a tres días para que te llegue la transferencia a tu cuenta así que eso era lo que les quería como presentar en el día hoy espero les sea de mucha ayuda esta información y nos estaremos viendo mañana o más tarde con nueva información hasta la próxima bye bye chau